Al menos 3.000 personas fueron evacuadas este miércoles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, Campus Cuernavaca, tras la explosión de dos bombas Molotov dentro de las instalaciones. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que a las 10.26 horas se reportó una amenaza de bomba y explosión en el campus educativo. Ante esto, elementos de emergencia se desplazaron a la zona para implementar labores de asistencia. Las autoridades señalaron que fueron hallados dos artefactos que estallaron en la Facultad de Artes. De igual modo, fueron ubicados otro par de explosivos en la Facultad de Ciencias Biológicas. Sin embargo, estos no detonaron. En el lugar, trabajo personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, SES, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos de Cuernavaca, así como autoridades de la Universidad. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por la explosión de estos artefactos. Para Enlace Noticias, Juan Rubión.